Reciba un cordial saludo de bienvenida a la Universidad Técnica Particular de Loja. Felicitaciones por su deseo de formar parte de este proceso de formación, le deseamos el mejor de los éxitos. Damos inicio al estudio de la anatomía, fisiología e higiene, en la carrera de ciencias de educación mención en química y biología, es una materia troncal ubicada en el sexto ciclo, con una valoración de cinco créditos académicos. Esta asignatura es de vital importancia en la carrera que usted ha elegido, tanto en su formación personal, como en su desarrollo profesional. Al finalizar el ciclo, usted podrá identificar claramente todo lo aprendido, y aplicarlo al quehacer cotidiano para establecer hábitos de vida, que le lleven a mantenerse saludable. El efecto es multiplicador, porque en su labor profesional, generará en sus estudiantes las competencias necesarias, para que ellos también establezcan un estilo de vida sano. Su estudio posibilita la capacidad de valorar la realidad biológica del individuo, tanto en su estructura como en su funcionamiento, para favorecer y facilitar el cuidado personal. El propósito es lograr que usted elabore, a partir de la estructura anatómica del cuerpo humano, y de su funcionamiento, una filosofía de vida que le conduzca a adquirir un estilo de vida saludable. Al ser humano se lo debe concebir en tres aspectos, físico, mental, y emocional. Con esta asignatura destacaremos el aspecto físico. Sólo el conocimiento profundo de la anatomía y fisiología del organismo, le permitirá comprender la importancia del cuidado personal, para cumplir con los altos fines de la existencia. Si el organismo, en el aspecto físico no se encuentra en pleno funcionamiento, difícilmente puede desarrollarse el cuerpo mental y emocional. Por tanto, esta gran unidad debe ser atendida, en cada uno de sus aspectos. Bienvenidos al apasionante estudio de la anatomía, fisiología, e higiene. Para este ciclo de estudios, se han preparado una serie de actividades, que apoyarán su proceso educativo. ¡Gracias! ¡Gracias!